¿Qué es la celulitis? Todas las mujeres famosas incluidas han tenido y se han quejado de la celulitis, porque no importa si están delgadas, con algunos kilos de más o si hacen más o menos ejercicio. Ellas siempre aparecen. Existen diversas formas de eliminarlas pero primero, deben identificar qué tipo de celulitis se tiene. El dato curioso es que los tres tipos están directamente relacionados a los signos del zodíaco. La celulitis es el resultado de un excedente de células de grasa que oprimen las fibras del cuerpo impidiendo una buena circulación de los tejidos y el agua. Y pueden ser adiposa, este tipo es consecuencia de un aumento de peso. Se caracteriza por piel blanda al tacto y no causa molestia al pellizcar la zona. Las mujeres de Aries, Leo, Sagitario y Tauro pueden tenerlas en abdomen, caderas y glúteos. Este tipo de celulitis se puede tratar con una buena alimentación, baja en grasa, y con una rutina de ejercicio de mediano impacto. Fibrosa, es el tipo de celulitis más resistente porque se va incrustando en la piel durante un largo periodo de tiempo. Sus principales causas son, dieta rica en azúcares, grasas, carbohidratos y el sedentarismo. Las damas de Virgo, Capricornio, Géminis y Libra deben apostar por masajes intensivos en las zonas afectadas y por actividad física de alto impacto como atletismo, bicicleta, natación, etc. Además de una dieta rica en vegetales y baja en grasas. Acuosa, es un tipo de celulitis que generalmente se presenta en las chicas más delgadas y se da como resultado de una mala circulación venosa y falta de ejercicio. Generalmente se localiza en zonas como brazos, muslos y piernas de mujeres que nacieron bajo los signos de acuario, cáncer, escorpio y piscis. Lo mejor es recurrir a masajes en cuanto sean detectadas, no olvidar de hacer ejercicios y comer saludablemente.